Esta actividad se enmarca en el programa de monitoreo ambiental participativo. Se continúa, ya se hicieron los talleres en cada institución, los talleres teóricos, y ahora se comenzó con la salida a campo para que ellos monitoreen la calidad del agua. Por lo que se está viendo, se demuestran demasiados, variados intereses. Hay algunos que están muy interesados en la parte química, pero hay otros que se ponen a cuestionar otras cosas, como, bueno, pero ¿por qué pasa esto? O otros que ya empiezan a pensar en qué podemos hacer. Enseguida surge el tema también, bueno, de compartir y de mostrar esto y de evaluar. Yo creo que se disparan diferentes puntos de vista, diferentes aristas, diferentes trabajos a futuros. Estamos llevando a cabo una de las fases que tiene este proyecto, que consiste en medir la calidad del agua, el agua que nos rodea en la ciudad de Canelones.